Son como las seis y nada, como siempre ya lo esperaba Y él con la excusa que el tiempo no le daba Pero siempre me comentaba Dejo la comida servida, pon el alma perdida Pensando a hacer cambios en su vida Y ese cambio eres tú Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Las cosas sencillas que se necesitan Se puso pestaña pero tú no la mirabas Se puso uña y el color no lo observabas Se compró una blusa pero tú no lo notabas Trato de mejorar pero na' que la ayudaba Y yo se lo ponía pero también se lo quitaba Siempre se lo hacía pero también la escuchaba Mientras tú le días era yo quien la sanaba Es que tú le gritabas pero conmigo gritabas Pa'l carajo ese que escondete y caleta y bote Vente conmigo y vámonos pa'l bote Pa' que te despedes y liberes la mente Ese tipo no sirve de eso tú estás consciente Por eso es que estás buscando más que yo te guayé Si el a ti te quisiera no estaría en la calle Y no estuviera en la cama echándote la patita Porque tú estás dura, mami, tú estás bonita Y escapaste y me olvidaste del mundo y desacataste Póntemela así, yo sé que no eres fácil Pero si el te quisiera no te trataría así Te dejo solita Desde cuando uno te dice que estás bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo sola, solita Mejor dicho sola y bonita Futuro dolor que nadie se lo guita Le compro un pañuelo si lo necesita Solo le dije bella y ella Se acercó bailando con la botella Vamos con party a viajar en un party Es necesario que le suba al bají La dejo sola Se va sin maquillar, no se demora Siempre hay una amiga que la asesora Y uno que le dice bonita Y en él déjeme el número le quita Llega sola Se va sin maquillar, no se demora Siempre hay una amiga que la asesora Y uno que le dice bonita Y en él déjeme el número le quita Te dejo solita Desde cuando uno te dice que estás bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que estás bonita Son cosas sencillas que se necesitan Son cosas sencillas que se necesitan Gracias.